hola que tal amigos bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura a modi desenfreno vamos a continuar con esto que es javascript fácil con la aplicación está de grasshopper y vamos a ver qué nos toca y en esta ocasión nos toca la de todo sobre de indexación que va a ser un poco complicado posiblemente va a ser bastante largo así que vamos a ver cómo se puede utilizar y vamos a ver qué se refiere index indexación vale para acceder a un elemento específico en un arreglo se puede usar indexación de arreglo vale por ejemplo ponemos un declaramos un arreglo que se llama supplies o supplies como lo que es llamar y este tiene varios strings que es die mask water shoes fin y scuba tank vale y bueno para declararlo en este indexarlo por así decirlo que es básicamente esto de aquí declaramos otra función para mandar este lo que hay dentro del de supplies vale a lo que vendrá siendo específicamente el lugar donde dependiendo del número que pongamos aquí a la otra variable en este caso una variable local acuérdense que led es para variable local bar para variable general vale ok fin se va a llamar la de esas y aquí estás buscando el supplies 2 cuál es el supply 2 empieza tengan en cuenta que desde 0 así que sería 0 1 2 así que se pondría fins como aquí dice fins pues obviamente es fins pues pero para que se entienda este es el nombre de la no confundir el nombre de la de la variable o la variable en sí al valor que tiene esa variable que en este caso sería fins vale supplies entre corchetes 2 y estás mandando a llamar pres específicamente al lugar 2 ok supplies 2 accede al tercer elemento de supplies ya que los arreglos se indexan a partir de 0 que es indexación pues básicamente esto de aquí lo de los numeritos que van poco a poco puede incluso ir alguna alguna variable que tenga un valor obviamente numérico para mandar y a hablar aquí vale ya se pueden utilizar de diferentes maneras se pueden pero ahorita los vamos a ver esa vale creo que imagino que lo va a estar explicando a lo largo de esto pero básicamente se puede utilizar otra variable para buscar un número por ejemplo al un número sacar a un valor de un número o que el usuario ponga un número y ya saca saca aquí algún valor vale de la del arreglo pero bueno eso ya es como que aparte aunque le damos a siguiente dice define el valor de fins para que sea el tercer elemento en supplies vale ok define el valor de fins ok imagino que es esto para que sea el tercer elemento en supplies el valor de fins pues básicamente es lo que estaba aquí arriba no a eso se refiere con define el valor de de fins ok que es básicamente lo mismo ok que es básicamente poner el corchetes no no puedo aquí 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 ahora sí ok número 2 vale bastante fácil no creo que sí vale excelente si es lo mismo es exactamente lo mismo de aquí es simplemente poner los corchetes para poner el valor a él el buscar el en el lugar 2 0 1 2 y luego ya mandarlo al al valor vale no se borra no se borra absolutamente nada para eso hay otras otras funciones solamente que lo copia vale aunque la indexización también se puede usar para agregar o cambiar un valor en un arreglo que es lo que vamos a ver vale en este en este en este en esta ocasión para cambiar el valor en un arreglo por ejemplo el cambio del segundo elemento que será el 1 0 1 acuérdense que empieza desde 0 en supplies de water shoes a wet suite o lo que vendrá siendo wet suite creo que es no me acuerdo si es traje de baño o algo así ok se vería así vale por ejemplo let supplies bueno es lo mismo el arreglo que es die mask water shoes fin y scuba tank vale ese lo mismo y ahora ponemos supplies y el corchete es 1 y le vamos a dar el valor de wet suite se va a sobreescribir sobre encima de ese sobre el wet suite wet suite en algunas cabe destacar que en algunas de estas creo que aquí no sucede pero en algunos sistemas de programación cuando haces esta sobreescritura de 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 un va de una de un string a otro en c creo que pasa y pasaba mucho ese error de que si es más cortito el nuevo valor se va a sobreescribir sobre el número de caracteres que hay en el otro y van a sobrar los otros y se van a poner dentro del mismo y es un despapalle y medio en algunos no me acuerdo en cual sucedía pero era de los viejitos vale de los de estos de programación viejitos que sucedía así porque aparte creo que tenías que ponerlo uno por uno bueno eso eso sería ensamblador para empezar pero bueno vamos a darle siguiente que es wet suite vale en swing así que vamos a ver usa index indexación de arreglo ok para cambiar el segundo elemento en supplies a wet suite vale supplies ok ok tenemos que este este ok número es el 1 vale sería igual a igual a a lo que vendría siendo el string vale un string que se llame wet suite vale decimos que se tengan que llamar wet suite vale así así que va a sustituir en el valor en el 1 o en la casilla 1 si le quieres llamar de esa manera 1 en el 0 1 el water shoes se va a cambiar pues si se va a poner como weight suite vale perfecto bastante fácil es tan sencillo tenemos aquí como excelente y dice cuando cuando punto leg está adjunto a un arreglo devuelve el número de elementos de ese arreglo punto leg el número de arreglos vale por ejemplo 4,5 punto leg devuelve el número 2 porque el arreglo tiene dos elementos ok 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 o sea básicamente está ahí el el 0 4,2 punto leg te va a mandar el número de elementos que tiene acuérdense que el punto leg que es para ver en un arreglo cuántos valores tiene qué cantidad de valores tiene en caso de que le pongas del 4 al 5 te va a mandar el número los números que hay vale los valores que hay del 4 al 5 algo así está medio raro el 4 y el 5 pero bueno en fin es una cosita que realmente no tiene mucho mucho sentido pero bueno dice vamos a ver aquí si ponemos leg supplies ok y ponemos console.log supplies.leng acuérdense que punto es la cantidad que tiene vale en este caso van a ser 4 vale porque porque no le estás poniendo un entre paréntesis no le estás poniendo nada vale no le estás poniendo que sea de tal a tal ni nada aquí como acá arriba vale realmente esto carece de importancia mucho y dudo que se llegue a usar se podrían usar otros métodos para poner el valor y todo eso pero más bien al número total pues serían 4 mando en 4 lo puedes poner en lo que vendrá siendo una variable y esa variable la puedes dividir en tanto y poner y mande a llamar al azar entre entre esos 4 números mande a llamar uno de los de los de los arreglos que hay pero bueno no necesitas hacer todo eso con el punto line es más que suficiente y pones random y ya pero bueno supply random punto punto lex y creo que ya con eso sería más que suficiente pero bueno son detalles aparte eso ok creo no estoy seguro de destacar que yo estoy aprendiendo al mismo ritmo que ustedes así que bueno hay 4 elementos en supply si sigue así vale perfecto el último elemento de un arreglo está indexado en punto link ok el último elemento de un arreglo está indexado en punto link ok ok en otras palabras el último elemento siempre tiene un índice que es 1 menos menor menos que el largo del arreglo acuérdense es 4 sería 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 3 sería 3 el menor por ejemplo 1 menos que el largo del arreglo que es 4 sería 3 vale por ejemplo el arreglo vale el arreglo supplies tiene un largo de 4 de modo que el índice del último elemento es 3 acuérdense que como empieza en 0 el último va a ser un número menor que la cantidad máxima que tiene el arreglo vale si se agrega un quinto elemento supplies el último elemento sería un índice 4 si vale 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 creo que se entiende creo que ahí es bastante obvio porque empieza desde 0 1 2 3 usen las manos y con eso se dan cuenta básicamente ok let supplies el mismo arreglo let index igual a supplies punto link menos 1 ok el index ok básicamente va a ser punto link será 4 menos 1 supplies punto link punto 4 menos 1 ahora sí se va a mandar a lo que vendría siendo index que habíamos dicho con lo que vendría siendo el supplies punto link guión el menos 1 va a ser el último no el punto link está guardado el largo que tiene vale el entonces a ver no espérame espérame aquí 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 el último arreglo elemento de un arreglo está indexado en punto link ok por ejemplo arreglo supplies tiene un largo de 4 de modo que el índice del último número es 3 si se agrega un quinto número el último elemento sería un índice 4 en len está anexado el último número menos 3 menos 2 sería el 2 sería fins no no exactamente el índice es 3 y elemento del índice del arreglo ah no fins es menos sin menos 1 es que no me acuerdo bueno fins sería 3 menos 1 sería no si sería ok el índice el índice es 3 ok y el elemento en el índice del arreglo supplies es scuba tank cierto lo estaba contando como este es 4 es que si se pone el en que es 4 si 4 menos 1 es 3 y es el scuba tank vale ok ok sí 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 o sea solamente esta parte nos me confundió esta parte me confundió me confundió bastante vale una disculpa por eso pero bueno está bastante fácil realmente vale le damos a siguiente que ahora sí sería scuba tank ahora sí el largo es 4 de modo que el índice es 4 menos 1 que es 3 o sea el último elemento técnicamente ok vale 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 ok dice define el valor de vale a ver una disculpa a ver ahora sí perdón tuve que hacer un pequeño corte ahora sí básicamente el punto len guarda el largo o el tamaño que tiene el 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 arreglo en este caso es 4 si pusiéramos 4 aquí nos mandaría error ¿por qué? porque acuérdense que empiezan entre 0 1 2 y 3 vale y no hay un 4 realmente así que lo que lo que lo que se tiene que hacer ponerle básicamente lo que vimos anteriormente que es el menos ok aquí 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 al final ahora sí el menos eh un número y ponemos el 1 vale así de fácil así de sencillo ok eh para que no nos confundamos básicamente ese punto len guarda el tamaño completo pero como el último nudo no es igual al tamaño completo si no es 1 menor tienes que poner 1 menos 1 para esto en caso de que quieras ponerle con punto len le puedes poner menos 4 por ejemplo y pondré el fins o cosas así por decirlo vale eso es bastante sencillo dentro de lo que cabe vale correcto vale ok bien perfecto excelente vamos a finalizar y ahora sí vamos a lo importante que es dale forma que es ahora sí que el mero mero vale esto era una pequeña introducción dice en esta lección cambiarás el último string en el arreglo shapes de círculo a hexágono ok bastante sencillo completa la función set last value para que tome un un arreglo y un string y reemplaza el último elemento en el arreglo con el string vale que será el punto len menos 1 que vamos a utilizar por eso utilizamos el punto len menos 1 porque no sabemos el tamaño a veces del arreglo realmente así que no podemos poner el 1 2 3 le ponemos el arreglo completo le ponemos menos 1 y ya tenemos el valor del último vale ya con ese último valor lo que vamos a hacer es cambiar ese último valor bastante interesante vale ok reemplazarlo con el último arreglo con el string la función set last value necesitará dos parámetros de entrada un arreglo y un string una variable para almacenar el último el último índice del arreglo y asignar el string de entrada en el arreglo en el último índice podemos ponerle una variable igual a tanto tanto menos punto len menos 1 para hacer el cambio realmente lo único que necesitamos hacer que es cambiarlo vale no es tan complicado en esta ocasión vamos a importar el shapes vamos a ponerle una función vamos a poner set let value ok console item ok vamos a imprimir los ítems que hay dentro de la misma de la función vale que vendrá siendo esta pero antes de pasar la función normal porque esta si se fijan es la función y como no hay nada cambia la función y ahora si avienta los ítems pero lo que vamos a hacer dentro de la función es ponerle o declarar lo que vendrá siendo primero una variable ponemos el nombre de la variable le ponemos poner como tú quieras o le ponemos así como tú quieras como tú quieras ok como tú quieras perdón perdón pero bueno y luego vamos a utilizar lo que vendrá siendo el shapes vale que es vamos a hablar el shapes y aquí vamos a ponerle el punto len vale este que sería el punto len y ahora menos 1 vale menos 1 o bueno más bien sería shapespen.len porque si lo queremos cambiar luego luego lo que podríamos hacer es ponerlo directamente no técnicamente no técnicamente hablando será poderlo poder ponerlo directamente pero bueno mandamos el set value ok sería ítems of shapes ok el punto len menos 1 ok estoy viendo si lo pongo así o lo pongo de la manera más sencilla ok si lo vamos a poner de la manera más sencilla mejor vale ¿a qué me refiero? ahorita van a ver, ahorita van a ver ok vamos a quitar esto ok vamos a ponerlo así shapes.link ok menos 1 espacio menos 1 menos 1 aquí está menos número 1 ok y ahora sí sería aquí sería es igual a no, no me deja ok entonces si no me deja si vamos a dejarlo como estaba vale vamos a borrar ok ahora sí ponemos let como tú quieras como tú quieras como tú quieras y vamos a cambiar la palabra aquí primero vale ¿qué vamos a hacer? primero vamos a cambiar entonces el string que sería el valor como tú quieras y le vamos a poner el valor de hexagon vale hexagon que es el valor que queremos ponerle que será hexagon vale hexagon no, hexagon, 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 creo que está bien escrito hexagon vale que era lo que tenemos que hacer hexagon vale dos parámetros de entrada un arreglo y un string bla 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 una variable para almacenar el último índice del arreglo ok y asigna el string de entrada al arreglo en el último índice si básicamente es esto que estoy haciendo es lo que es dos parámetros de entrada un arreglo y un string un arreglo y un string ok ok y después de aquí lo que vamos a hacer es poner ahora sí como tú quieras como tú quieras es igual a es igual a shakes.length ahora sí menos uno vale menos número uno y con eso técnicamente cambiará lo que está acá a perdón lo que está aquí a lo que está acá vale básicamente no al revés aquí está mal aquí está mal aquí está mal aquí está mal porque está mal era ahorita van a ver porque se sigue manteniendo círculos dos parámetros de declaración en less value las value y nos falta poner los dos parámetros de 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 aquí vale 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 aquí la declaración es un poquito complicado vale 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 vamos a ver si es así déjenme déjenme hacer un pequeño corte esto ahorita vemos vale porque tengo que checar algo a ver me está costando pero por un detalle bastante interesante aquí cabe destacar que esto está mal vale es un pequeño errorcito que tengo por ahí pero bueno es esto de aquí precisamente vale esto prácticamente hace exactamente lo que me pide no tengo que complicarme la vida con pasar valores y demás, pero lo curioso es que aquí no puedo poner valores aquí me pone el ejemplo de cómo poner los valores, pero no me deja ponerlos, ¿por qué? posiblemente porque no los tengo declarados aquí vale, si declaro unos y esto los pongo por ejemplo igual a, le ponemos valor entrada entrada, vale valor entrada y le ponemos no, lo declaramos, ni siquiera le tenemos que poner valor entrada, vale valor entrada igual a un string vacío, por ejemplo y luego lo declaramos let ok valor salida con también un string vacío, vale ahí técnicamente pero no me deja, fíjense no me deja poner como dice acá value y coma y new value y tampoco aquí me deja poner absolutamente nada ¿se fijan? ok vale y no me deja, así simple y sencillamente no me deja aun cuando la función, si está bien hexagon, me pide esto lo de los dos parámetros voy a hacer una pequeña pausa de si puedo solucionar este pequeño problema porque no me deja poner los parámetros en la declaración de función, vale vamos a ver qué problema tengo yo ahí en esa parte bueno, después de muchos intentes por fin pude descifrar cómo poner estos de aquí, vale que estuvo un poquito difícil, cabe destacar, pero bueno básicamente lo que tenía que hacer era ponerlo aquí y darle doble clic para poderlo sustituir y poder poner aquí ¿por qué? porque si lo hacía de esta manera si se fijan, no me dejaba poner ningún valor, vale no me deja poner ningún valor tuve que ponerle, inventarles unos para poder poner los dos valores ¿qué van a ser estos valores? el primero va a ser el arreglo como nos lo pide vale que este arreglo pues va a ser el de shapes obviamente, este de aquí y el último va a ser la palabra que vamos a cambiar que es hexágono, vale que sí, lo más fácil era como les mostré anteriormente que era prácticamente poner value.leg-1 ok, o en este caso shapes pues shapes y entre corchetes shapes, value.leg-1 que ahí te manda el número, vale el número que es para no tener que abandonarle un índice como aquí que también se puede poner un índice y luego poner el valor y aquí poner igual que, vale no necesariamente es mandar esto obviamente pero pero pues nos va a servir para saber cómo estar mandando vamos a mandar el arreglo aquí aquí dentro de la función se va a llamar valor pero va a ser el mismo shapes, vale va a ser el mismo y si cambias aquí algún valor se va a cambiar aquí en shapes, vale ok y aquí vamos a mandar la palabra hexágono podemos mandar el string, perdón hexágono o podemos mandar lo que vendrá siendo un número, vale aquí lo mandamos a esta variable que es último valor que es la la puse nueva por así decirlo vale y aquí ahora sí vamos a poner valor punto.leg-1 para poner el número o el valor que tiene el último índice ya poniéndolo aquí ponemos valor índice para saber el índice esto es básicamente para esta parte de aquí si es importante y es una parte que de cierta manera a mí se me pasó esta de aquí toda esta de aquí para indicar y para encontrar el número del último el índice más bien dicho del último del último valor en la variable si son cuatro en total pues que sea el tres del último índice acuérdense, vale y ahora sí poner el último y cambiarlo por la palabra que estaba guardada en último valor el string hexágono no sé si me expliqué es un poco complicado por así decirlo pero bueno le damos aquí y se fijan está bastante bastante bien ¿qué es lo que hicimos? pues básicamente seguir esto, vale dos parámetros de entrada un arreglo y un string el arreglo ya lo teníamos que era shapes y el string que es este de aquí, vale no necesitamos poner alguna otra variable ni demás solamente vamos a utilizar esos, vale los vamos a mandar a la función, vale una variable para almacenar el último índice del arreglo el último índice es el último número pues lo que está entre los corchetes entre las las ¿cómo se llama? pues estas que son cuadradas vale estas cuadradas de aquí, vale se me olvidan su nombre estas de aquí estas de aquí vale no sé si son corchetes no me acuerdo cómo se llaman no, llaves son las otras esas son corchetes pero bueno ya más o menos está ahí un poco entendido no está tan complicado realmente es más ahorita para terminar sé que son muy largos ya pueden terminar y ya pueden irse pero vamos a hacer algo vamos a reiniciarlo completo y vamos a ver a lo que me estaba refiriendo yo porque aquí se fijan aquí no me deja poner nada pero aquí tampoco me deja poner nada se fijan así que lo que hice fue ponerle algún algún nombre vamos a ponerle shapes ok para que no se confunda y aquí vamos a ponerle hexagon vale para que tampoco se confundan vale este es el shapes que es el que tenemos aquí este de aquí no hay tanto problema y aquí tenemos vamos a poner lo que vendrá siendo el string que nos pide que pongamos un string nos pongamos que pongamos una variable aparte es más fácil puedes poner un número puedes poner un string puedes poner un arreglo puedes poner alguna variable x vale dependiendo de cómo lo vayas a usar para hacer el llamado pero bueno hacerlo así de esta manera no como no me dejaba ponerlo aquí al ponerlo ya dentro de la función ya me deja ponerlo aquí es algo que no me había fijado vale por si tienen ese error que no les deja pues ya saben cómo arreglarlo vale ok tenemos esto y ponemos hexagon vale perfecto y ahora sí vamos a declarar una función para guardar el índice el índice que la vamos a poner índice que ya saben es el numerito que está entre los corchetes al momento de querer llamar un valor específico dentro de un arreglo vale ok para que quede más claro y cuál va a ser este índice pues básicamente el de shapes ok punto length menos uno acuérdense que ya lo hemos visto para cómo buscar el último índice vale va a ser menos uno vale aquí ya lo tenemos perfecto ya teniendo el índice ahora sí ya podemos poner shapes ok entre los corchetes en vez del número vamos a poner el índice que en este caso va a ser índice como tal ok y después de aquí ok vamos a ok después de aquí vamos a ponerle el igual para para mandar la información de aquí que vamos a mandar pues vamos a mandar lo que guardamos en hexágono así de fácil así de sencillo vale no es tan complicado como dije nomás el detalle que sí confunde un poco esta parte de aquí y cabe destacar que va a ser bastante importante más adelante para poder hacer varias cositas para para sobre todo hacer los códigos más cortitos para no tener que aventar la misma función una y otra y otra y otra vez porque a veces una misma función te puede servir para varias cosas dentro de un código sobre todo en códigos largos te va a servir muchísimo el tener una función como genérica para hacer ciertos procesos y al único que vas a estar haciendo es mandar los datos a las variables dentro de la misma función que son variables este locales vale o sea serían como esta de let y demás vale creo que aquí no es tan complicado nomás ser el detalle es como poner esto y saber mandar los datos que era lo que nos pedía realmente este ejercicio saber mandar datos de la llamada ok a la función vale que esta es la llamada de función llámalo como quieras lo que vendrá siendo la llamada a una función mandar datos que ya tengas previamente a directamente a la función y ya puedes mandar por ejemplo si tuvieras otro arreglo digamos y también quieres cambiarle algún valor después de aquí del set last value puedes ponerle set last value y otra vez entre comillas y puedes ponerle algún otro arreglo algún otro arreglo y le pones también de segundo le pones algún otro valor que quieras cambiar puede ser un string puede ser un string o lo que tú quieras ¿por qué? porque la ventaja de este hexagon por ejemplo que está aquí le puedes haber puesto last value como aparecía normalmente la facilidad pues es que puede ser incluso hasta un número dependiendo del arreglo que tengas si los arreglos son de números y tus arreglos son de strings pues puedes mandárselos y utilizar esta misma función para otro arreglo ponerle el último cambiarle a otro valor el último valor que tiene o algo así por el estilo ¿vale? para que quede un poquito más o menos claro esa parte está más que nada era lo que se tenía que aprender aquí saber utilizar esta parte de el indexado saber poder llamar a la función y mandar valores a esa función para así poder hacer un proceso y si más adelante esa misma función nos sirva para otra parte del código distinta a la que ya hemos usado anteriormente pues seguir mandando esos valores si no de todos modos como yo lo hice al principio de simple y sencillamente buscar el índice y hacer el cambiado aquí directamente sin mandar los datos aquí aquí por ejemplo habíamos puesto simplemente hexagon y hubiéramos puesto esta parte de aquí sin ni siquiera mandar datos acá hubiera sido válido ¿vale? ¿por qué? porque me da porque daría daría igual pues daría el mismo valor el mismo resultado pero aquí lo importante era eso que la misma función se pueda llegar a utilizar para varias cosas ¿vale? para poder así reducir y hacer un código más corto más dinámico y que sea obviamente que tenga menor tamaño sea más rápido tu código al momento de procesar los datos y todo eso ¿vale? pero bueno esto está bastante fácil bastante sencillo ¿ok? le damos a siguiente lección y ya vamos por terminado el video sé que está muy largo ¿vale? pero ya les había advertido que iba a ser muy largo desde el video anterior y se va a poner todavía más no más era el único detalle eso aprender cómo mandar valores solamente eso y a mí como no me dejaba ponerlo era tener que ponerle en función si tienen ese mismo problema ya saben le ponen en en la función le ponen los valores que quieran dentro de la función y ya ahora sí ya mandan los que quieran ya y ya luego en la llamada pues los van a acomodar dependiendo de los que pusieron acá y demás pero bueno vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado ya saben si les gustó si aprendieron algo o no me gustaría mucho que me regalaran un buen like se suscribieran lo compartían y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que es el libro eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video y no olviden sean felices bye bye no me gustaría